Venga ¿Qué pasa aquí? Como que más Como que más ¿Qué más? Ay no, ahora me salió ¿Juntos los dos? Sí Un momento, un momento, antes los dos, luego los tres Como es, no hay que tener prisa, ¿no? No tengo estrés No tengo estrés No tengo estrés Venga No, pero síncrono Ah, ok Tres, dos, uno Ok, está bien Ahora los dos Uno, dos Tres Muy bien Esto está muy bueno de hacerlo detrás Pero era muy temprano Los tres Para allá, eh Uno, dos, tres Perfecto Ahora tienes que parar Y cuando dices dale Hacer esto ¿Cómo ya estás? Un poco empezamos, venga Detrás Acércate que no se escucha Tres, dos, uno Muy bien Muy bien, venga Como director funciona bien Más cerca que no salí Seguí Tres, dos Tres, dos, dos No, no, no Me he equivocado Tres, dos Tres, dos, uno Tres, dos, uno Como así Muy bien Muy bien, María Tú también, ahora No, no A mí me gusta al revés Así, me gusta abajo Yo no aquí Porque no eres maña Yo soy maña No, aquí la única maña Soy yo Lo mejor queda Cuando estás como Muy torcido en el aire, ¿no? Lo más torcido que estás Queda mejor, pero Tres, dos